Hola, ¿qué tal? Muy buenas, soy la verdad actual. Cuidado porque tenemos aquí partida importante. Va a ser mi primer intento en Skyhill en dificultad extrema. Hace unos días lo pude completar por fin en difícil. Sabéis que habíamos tenido por aquí precisamente hace también unos cuantos días una partida en la cual estuvimos muy cerquita de conseguirlo con esta habilidad que se llamaba Señor del Caos y va a ser, como digo, mi primer intento en dificultad extrema. No creo que lo podamos hacer a la primera, pero bueno, va a ser la primera vez que lo voy a intentar aquí. Si no se consigue, pues más adelante lo volveremos a intentar. Y lo más importante, genios, lo más importante, me he preparado un chocolate, me he preparado aquí un paladino a la taza. Tengo aquí preparado también material para ir comiendo. Entonces, mientras el personaje come, pues yo también recupero fuerzas. ¿De acuerdo? Y luego, importante, como esto a lo mejor, si la partida va más o menos bien, aunque no terminemos ganando, pero si avanzamos un poquito, va a ser una partida larga, y no me fío de la cámara, a lo mejor cada media hora o así iré cortando, ¿vale? Pues vaya a ser que reviente esto y lo perdamos todo. Así que, nueva partida. Dificultad extrema, cuidado. La habilidad, ya sabéis que es señor del caos, esta es la que nos da un objeto en cada punto de los que pueda haber algo. Siempre encuentras loot, pero también pierdes un objeto al azar cada 10 turnos, ¿vale? Eso es lo que vamos... Y voy a equipar el kit de supervivencia, que es con lo que termine la partida en difícil. O sea, vamos a hacer básicamente lo que nos permitió ganar en difícil. Vamos allá. Bueno, vamos al tema. Bueno, vino unos días a pasar para la ciudad, perfecto, saltamos esto. Vamos allá. No sé exactamente, porque es la primera vez que juego en extremo, qué experiencia te dan los enemigos, cuánto daño te quitan, o sea, cuánto daño haces, cuántos puntos de vida te quitan. Aquí no tenemos nada, ¿no? Bueno, vamos allá. Ya sabéis que esto aquí, hay una experiencia, cada vez que subes de nivel son 4 puntos que puedes repartir al azar, en cada una de estas 4 categorías. Suerte. Estoy aquí removiendo el chocolate para que esté listo. Venga, entramos aquí. Bueno, mira, pues un cuchillo ya para empezar. Lo equipamos ahí. No es mala el arma, para las 10 primeras plantas el cuchillo no es malo del todo, ¿eh? Un botiquín de 50 puntos. Vale, primer enemigo. Vale, para empezar veo que tiene más vida. Normalmente estos tienen en difícil creo que tienen 25. Estos creo que en difícil tienen 25. Y de experiencia creo que este en difícil da 17. Buen crítico ahí. Así que... Fue un ataque ahí de 90. Va, mete unas hostias como panes. Este te quita muchísimo, ¿eh? Quita muchísimo. 14 de experiencia en vez de 17. Maldita sea. Creo que en medio te dan 20 de experiencia. Estos. En difícil 17 y en extremo 14. Unas chatarras. Hombre, la chatarra viene bien, ¿eh? Vale, perdemos una chatarra. Pero, tíos, aquí... Uf. Palo y tarjeta VIP. No sé, tíos, no sé. Hacen mucho daño. Y están duros, ¿eh? Es que me quita 6 puntos por ataque, tío. No sé yo, ¿eh? Es que hemos luchado contra dos bichos de estos. Y vamos a tener que gastar ya... El botiquín, tío. Pero tal cual, ¿eh? Uf. Y ni siquiera recuperamos del todo la vida. Vamos a tomar aquí ya un poco de... Un poco de material, ¿no? Vamos a comer aquí ya un poquito, que si no esto... Otro enemigo. Aquí posiblemente lo que sea muy importante en extremo sea mejorar el arma rápido. Para bajártelo rápido. Voy a ir a por él a ver qué pasa, pero... Es que quita muchísimo, tío. Es que quita mucho por ataque este bicho, ¿eh? Buen crítico ahí. A ver si me lo bajo en el siguiente. Vale, perfecto. Alcohol y llave. Por nada, genio. Bueno, vamos a reintentarlo, sí. Aquí tampoco tengo ninguna planta para avanzar más allá. Vamos a morir de hambre, venga. Y empezamos de nuevo. Estamos muertos de hambre. Muy difícil. Pero a lo mejor no es mala opción meter el... Vamos a mirarlo. Este, como es el primer intento que hago, insisto. Vamos a hacerlo un poquito en plan experimento. A ver, extremo. Vale, señor del caos creo que tiene que ser la opción casi que obligatoriamente. Y luego, ¿aquí qué tenemos? Durante 10 turnos tu acción no ha comportado ningún coste. Kit de supervivencia. Estar a 50 puntos de salud. Mejora gratuita para la habitación. Lo que pasa es que luego el kit te da una curación completa. Forzar cerraduras. Suerte del principiante. Lo que pasa es que luego dura poco. Tío, podríamos probar esto, ¿no? Podríamos probar algo así. Aunque luego se marche. Pero para ver si mientras tanto conseguimos... Una buena arma que creo que es la clave en esta... Dificultad, ¿no? Voy a probar a ver qué pasa. Vale, ¿eso habrá que activarlo o...? No, simplemente es... Cuchillo, bueno. Aparte, se tarda mucho... O sea, se tarda más en subir de nivel también, ¿eh? Bueno, no está mal eso. Hemos pillado por ahí una lata de... A ver esto en qué repercute, tíos. Le hemos metido un crítico. Pues puede ser buena, ¿eh? A lo mejor para... Quitarte de encima rápido los primeros enemigos. He perdido la tarjeta VIP. El estilete es mejor que el cuchillo, pero claro. Botiquín grande... Botiquín grande... Ah, pero... Una pregunta. Pero ya... ¿Pero eso solo es para el primer enemigo? Ah, 139. 139. ¿Todos esos son los turnos que tienen que pasar... Hasta que yo vuelva a tener un ataque de esas características? Pero hombre, pero me parece... Me parece que se han colado un poco, ¿no? Vale, ¿y mi tarjeta VIP dónde está, por cierto? ¿Cuándo coño la vamos a recuperar? Mi tarjeta VIP. Para poder volver arriba. A ver si, o sea, representa que le hemos pegado un ataque de primeras... Que nos lo hemos fulminado un ataque. Pero claro, me esperaba que duraría un poco más. Ya sé que ha dicho que la suerte es efímera. Pero me esperaba un poquito más. Sinceramente, ¿eh? Hombre, no sé. ¿Dónde está mi tarjeta VIP? ¿Dónde está mi tarjeta VIP, tío? ¿Cuándo nos la van a devolver? Bueno, nos han quitado ahí la ración. Me la tendría que haber comido, joder. Me tendría que haber comido la lata. Buen crítico de eso. Me tendría que haber comido la ración del combate. Bueno, es un buen combate este, ¿eh? Botiquín pequeñito. Oye, tíos, estoy preocupado. Normalmente la tarjeta VIP, cuando la pierdes, la recuperas inmediatamente. Voy a equipar el estilete, ¿vale? Cuchillo por ahí. Ahí está mi tarjeta VIP. Ya estaba empezando a preocuparme, ¿eh? Digo, ya... Ya nos la van a liar. Se nota el estilete que mete bastante más, ¿eh? Esto ha estado bastante mejor, ¿eh? Había una máquina de comida ahí arriba, ¿eh? En la 96. No falles. Coño, que lo estamos haciendo bien, joder. No me falles, no me falles. ¿Me la juego? ¡Bien jugada! ¡Uy, botiquín gordito, 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 gordito! Big, 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 big healing. Venga, va, que es un inicio un poquito mejor, ¿eh? Un poquito mejor. A ver. Vale. Vale, me la juego ahí por si acaso... Me voy a tomar el botiquín grande ya, ¿eh? Porque es que no me la voy a jugar. A que me lo quiten. No me la voy a jugar. ¡Uh! Tenemos para fabricar mopa. ¡Uh! Como no, el estilete está bien, ¿eh? Vale, ya me tomo eso. Bueno, hoy lo que tengo clarísimo es que esto no vamos a poder terminarlo. Eso lo tengo claro. Además, la habilidad que hemos elegido, sí, nos hemos zumbado un tío de primeras. Pero, vamos, no ha valido para nada. Esto todavía faltan muchos turnos para poder aprovecharlo. Aunque a lo mejor viene utilizado. Te puedes quitar de en medio un enemigo tocho, ¿no? También es verdad. Lo que pasa es que, claro, son 140 turnos hasta que... Vale, ¿qué tengo para Salavip? ¿Tengo para mejorar ya algo? ¿Clavos puedo hacer ahí? Sí. Sí, podemos hacer dos mejoras, creo, en Salavip. Vamos para arriba, vamos para arriba, vamos para arriba. Vamos para arriba. Ah, claro, pero el trapo lo hemos utilizado en cinta. Es la para manejo, para mejorar el colchón. Bueno, al menos puedo mejorar la puerta y la mesa de trabajo, ¿vale? Pensaba que también podríamos haber mejorado cocina, pero bueno. Bueno, pues nada, pues entonces no podemos hacer mucho más. Vamos otra vez para la 93, venga. Quiten ahí la comida para la majota, que también me la podría haber comido. Esta es de curación, ¿eh? Sí. Unos antibióticos, venga. ¡Chatarra! ¡Usted, la rata está! No falles, coño. Vale, se ha marchado. No hay nada aquí. Pierde un alcohol, que el alcohol es importante, la verdad. No falles, hombre, no falles. Vale. Situación mítica que ya... Vale, mira, ahora tengo para mejorar todo, ¿eh? Porque tengo trapo y chatarra. Y yo creo que voy a ir. Mira, aquí... Lo mismo siempre. Aquí, en cuanto tengas para... Se gasta. Porque es que si no, ya sabemos lo que hay. Genes, voy a ir para arriba. Y ahora sí podemos mejorar... Mesa de trabajo. Y lo que no tengo es para... Tablón. Joder, siempre que utilizamos algo... Pero bueno, mesa de trabajo es importante, ¿eh? A ver... Armas. Estamos yendo de momento a velocidad. Sí, habría que buscar algo de este tipo para empezar, ¿eh? Sí. No me suena mal el bastón. Metiendo un puntito de agilidad, que estamos cerca de subir de nivel... El bastón no sería una mala subida, ¿eh? Pues tenemos para hacer cinta aislante... Nos faltaría solamente para el bastón... Un palo. O sea, un palo y subir de nivel. O encontrarnos el palo directamente... O con dos trozos de madera, ¿vale? No, tío, no. Joder, qué putada. Mira, justo ahora nos viene el palo... Pero hemos perdido la cinta aislante, ¿qué te parece? ¿Qué te parece, colega? Ahora hay que comer algo, por cierto, ¿eh? Vale, aquí efectivamente ahora tenemos para una cinta aislante... Pero nos falta otra. Que la hemos tenido que gastar ahí en la reparación, tío. Bueno, sigo, ¿eh? Sería una evolución interesante el bastón lo antes posible... Porque si no... Vamos a sufrir, ¿eh? Todo ahí. Nuevo nivel. Chatarra y analgésicos. Vale, tenemos para botiquines. No. Subimos de nivel. Le metemos un punto a agilidad. Otro más. Y dos a velocidad. Vale, ahora madera no tenemos problemas con la madera. Uf, luchamos contra este tío. Vale, turno extra. No va mal. No va mal. Vale, no ha estado mal. No ha estado mal de todas maneras, ¿eh? Una cuchilla. Qué putada, tío. Nos hace falta... Tenemos bastante comida, además. Lo que sí podemos mejorar también... No, no, cocina no, porque no tengo ladrillo. No, aquí ya no puedo tirarle, ¿eh? Bueno, igual sí que puedo luchar contra él. Yo creo que sí que puedo ir contra él. Pero hay que subir ya. Mira, un botiquín. Pues, tío, nos viene perfecto. Y ladrillo, ¿eh? Para la cocina. Pues... Subo ya. Y mejoro. Estamos en el 87. Bueno, como digo, por lo menos será una partidita aquí. Va, va. Yo creo que ahora, cuando hagamos esto... Voy a hacer la mejora y tal de la cocina. Cinta aislante es que tengo solamente para una. Entonces, voy a mejorar la cocina, como digo. Bueno, también tenemos para mejorar el colchón, que no es ninguna tontería, ¿eh, tío? Pero es más prioritar el arma, creo yo. Mejoramos la cocina. Aquí ya podemos ir preparando cositas ricas. Los pescados. Los pescados, que siempre nos gusta hacerlos. Ahí está. Vamos a hacernos un huevo cocido también. Bien. Y me lo como. Bien. Que no he querido gastar en la mejora del colchón con cinta aislante, porque es que entonces nos quedamos ahí un poco, un poco vendidos, ¿eh? Mira, un croissant aquí rico, ¿eh? Mira, me lo voy a tomar con calma cuando digo, porque es que esto ya... Yo sé que esta partida va a estar imposible, creo yo, en el primer... Bueno, en el segundo intento ahora. Mmm. Pues hacemos una cosa. Paro un momentín y le doy inmediatamente para que no perdamos ya todo esto. ¡Vamos allá! ¡Oh! Está esto increíble, ¿eh? Aquí lo único... Aquí lo único en... Con esta habilidad, tío, lo bueno... Es que a lo mejor la partida va complicada, pero en una habitación puedes pegar el pelotazo. Te puedes encontrar a lo mejor recursos gordísimos en una... Pierdo la tarjeta VIP, ¿eh? ¡Mierda! Antes hemos tardado... Hemos tardado bastante en recuperarle, que decir, ¿eh? Vale, ahora la recuperamos mucho más rápido. Es lo habitual. Es que antes me he preocupado, porque digo, a ver si es que en esta dificultad... Uh, trapos... Vale, me falta un pegamento, ¿eh? Con un pegamento podríamos hacer el bastón. Y es que nos hace falta... Y es que nos hace falta... ¡Ya! Uh, ese botequín bonito... ¡Y otro más! ¡Vamos! ¡Eso es de lo que estoy hablando! ¡Eso es de lo que estoy hablando! ¡Señor del caos! Entonces aquí ahora lo bueno es que podemos luchar sin miramientos, ¿eh? Porque tenemos dos botequines tochos para curar. Hostia, esto es lo de las cámaras de vigilancia. ¡Qué turbio, por favor! ¡Qué turbio! ¡Los bolleurs! Venga, va, va, va. Sus dos botequines me han servido a gloria bendita, ¿eh? Toma puñetaza ahí con estilete. No te escapes. Venga, turno extra. Bien. Bien. Me ha metido un crítico la rata. Bueno, tenemos un botequín que me voy a tomar ya. Ahí está. Vale. Pegamento, 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 ¿eh? Pegamento, pegamento, ¿qué? Hay que mejorar ya el arma. Es que hace falta ya el bastón. Incluso haría falta algo mejor que el bastón. Pero claro, eso ya es mucho pedir, creo yo. Voy a asegurar con dos, ¿eh? Uno. Unos trapitos por ahí. Mientras tengamos curación y vamos a luchar, que es experiencia, que es la experiencia muy importante también en este juego, ¿eh? Este combate está yendo peor de aciertos. Este combate está yendo peor de aciertos. Mierda, se marcha la rata esta. Chatarra tenemos también un montón, ¿no? Tenemos tres. ¿Y qué más tendríamos para mejorar en Salavip? Alambre de espino se puede hacer con cinco chatarras, que serían dos, dos y un alambre, ¿vale? Eh... colchón... Hostia, la verdad es que... Lástima que solo tenemos un pegamento, porque es que también mejorar el colchón sería muy importante, porque tenemos bastante comida ahora mismo. Bueno, como tenemos el botiquín, de momento tiramos de botiquín. Alcohol, bien. Eso sí, que no nos quiten el botiquín, ¿eh? Me han quitado la cuchilla, perfecto. Venga, va, va, va. Joder, tío, crítico. Joder, quedamos bastante bien, creo yo. Vale, bueno, está bien, está bien. Fíjate que nos hemos pillado dos botiquines seguidos y estamos ya otra vez ahí, ¿sabéis lo que os digo? Que tampoco es que vayamos tan sobrados, pero bueno, por lo menos planta 80... Por lo menos ya es un intento un poquito mejor, ¿no? Por lo menos parece que estamos haciendo algo y todo, ¿no? Dos fallos seguidos, gracias. Bueno, también ha fallado él. Dos habitaciones seguidas, tío, que no hay nada, ¿qué es esto? La ratita se ha venido aquí. No, hombre, no falles eso, tío, que lo teníamos ya. Ahí. Poca experiencia que dan. Vale, ¿y qué más tenemos? Por cierto, tenemos bastantes recursos ahora mismo también. Tenemos tres maderas, tres, tres... ¿Hay alguna otra arma que pudiera ser interesante? Chivo de carniceros sí que lo podríamos hacer. Sería una mejora con respecto al estilete. Podríamos hacer la tonfa subiendo de nivel y metiendo dos en fuerza. No está mal la tonfa, ¿eh? Es que esto ya piden muchas cosas. Bueno, tenemos cuidado. Pero un momento, un momento. Oz. Lo que pasa es que la Oz no llegaríamos. Nos faltarían más puntos. La tonfa no es mala opción, ¿eh? Esto es que es jugártela mucho. Tenemos justo... Tenemos justo para hacer esto, ¿eh? Picana. Lo que al rango es de 1 a 24. ¿Qué pasa? Que de 1 a 24 el promedio es 12. Hostia, tío. ¿Y si no la jugamos con alguna mierda como esta? De 1 a 24 está muy buena. Porque la cuchilla la tenemos. Esto es palanca. ¿Y esto? Lo que pasa es que aquí nos falta... 3 de fuerza. Y aquí son dos niveles. Es el hacha de doble filo. Y aquí nos falta más. Estas armas ya piden más. Mmm. Nástima el catar que no nos llega por un puntito de velocidad, ¿eh? Tío, pero estoy por jugármela con la picana esta. Sería alambre y cable. Es que la podemos hacer ya además, ¿eh? Creo yo. Claro. Sí, sí, podemos hacerla ya, ¿eh? Pues voy a ir para arriba. Miramos aquí primero a ver si hay algo. Me han quitado un pescadito. Le pego a este antes de... No. Voy a subir y mejoro el arma primero. A ver, entonces. Alambre. Cinta aislante. Cable. Alambre. Armas. El catar lo puedo hacer, lo que pasa es que es lo que digo. No, no. Pero hacemos la picana esta, ¿eh? A ver. Uh. Porque, claro, es que el rango de ataque más bajo es un 6, que es mejor que antes. No está mal, ¿eh? Uh. Claro. Y de promedio, el punto medio es 17,9. El punto medio sería 17,9. Entonces, habrá ataques que estarán por encima de eso y ataques que estarán por debajo. Pero de promedio, se supone que los ataques tendrían que hacer en torno a 18 de daño. No está mal, ¿eh? No está mal. Bueno. Tenemos también para fabricar... La partida está siendo por lo menos interesante, tío. Para ir aprendiendo un poco ya de esta dificultad extrema. Aquí nos sigue faltando el tema. Cable, alambre y engranajes. Engranajes era con cable. Tío, para hacer cable, no, porque falta cinta aislante. Vale, bueno. Entonces, de momento, nada más, ¿no? Pues alimentos, lo único. Escalope. Un guiso de verduras. Como. Como. Cóctel no, porque consume alcohol. Voy a tomar una cola también, ¿no? Vale, intentaremos dormir porque... Joder, tío, con el puto rojo este. No hemos curado casi nada. Sí hemos curado, pero mucho menos de lo que deberíamos. Vaya ratonería, ¿eh? Vaya ratonería con la puerta cuando no está en nivel máximo. Bueno, vamos allá, va. Vamos a probar este arma, a ver qué pasa. Si uno me ataca... Esto es increíble. Mira, por lo menos me llevo un botiquín. Que se joda el juego. ¿Cómo? Que me acaban de quitar la picana. Que me acaban de quitar el arma, tío. Que me acaban de quitar el arma que he fabricado. Que no he llegado a hacer ni un ataque. No puede ser, tío. No puede ser con todos los objetos que tengo, macho. No puede ser. No puede ser esto, tío. ¿Qué se supone que tenemos que hacer ahora? No he llegado ni a probar el arma. Tío, pues esto es Sky Hill. Es increíble. No era... Encima me marca ataque cero. ¿Cómo que ataque cero? Es vergonzoso lo que acabamos de ver. Realmente vergonzoso, ¿eh? Pegamento. Joe el plasta. Tú muerto, Joe. Tú muertos. Tú muertos y los de Sky Hill todos juntos. Te he dejado algo de pasta. Planta 72. Por lo menos un botiquín que me voy a tomar ya. Tíos, ¿dónde había una máquina de recursos? Creo que era la 93-94. Nah, esto me ha destrozado el cerebro, tío. Es que no he podido hacer ni un ataque con el arma. Que no tenía mala pinta, ¿eh? No tenía mala pinta, tíos. Y ahí echando cuenta, sí, el rango medio, el punto medio, 17,9. Verdaderamente vergonzoso, tío. ¿Y ahora estos que les está dando por atacarme a mí primero? Vale, voy a cambiar el estilete ahora. Me quitan el cuchillo. Sí, bueno, estaba pensando ya también que me quiten el estilete, ¿no? Quito el juego. Me quitan el estilete, quito el juego. Ya está, se acaba la tontería. Este no puedo luchar contra él. Me cago en la puta, tío. Hacimos un crítico ahí de premio, ¿no? Esto es que... Esto es que... Esto es que me huevos puestos al sol. Me huevos puestos al sol. Yo creo que para esta zona de la partida no era mala arma, ¿eh? Un crítico ese. No hay objeto. Me voy a tomar un queso, que tenemos ahí varios quesos. ¡Abuelo! ¡Sálvanos la vida! Este juego es una secuencia completa de azar. Un RNG salido de Mordor. Pero en ese RNG salido de Mordor puede ocurrir que el abuelo me ofrezca el chollo del siglo. O también me puede ofrecer un mierdón de trato. A ver el abuelo qué pide y qué ofrece. No, alimentos no, abuelo. No, tío. Ofréceme un arma. ¡Coño! El arroz cocido está bien que me lo pidas, pero no me ofrezcas un zumo. ¿Qué estoy comiendo? No, pan con chocolate. No quiero zumo. Nada, pues esto ya... El abuelo... El abuelo nos da una de nuestras pocas oportunidades. ¿Qué estaremos en casa? Estará partiendo el culo de Risa. A mí, Gracia, no me hace ninguna, ¿eh? A mí, Risa, no me hace ninguna lo que estamos viendo aquí, ¿eh? Nos han tangado la partida, básicamente. Que tampoco habríamos ganado. Yo creo que no. Pero, básicamente, nos han tangado la oportunidad de pelearlo. Bien, méteme más críticos, que no me has metido ninguno aún. ¡Un bastón! Gracias, por favor. Gracias. Gracias. De verdad. El bastón no es malo. No es malo. Justicia, 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 justicia. Justicia. Velocidad y destreza. Habría que pensar... Habría que pensar... Si luego el bastón se puede evolucionar en algo, o si vamos a ir luego a algo en concreto. Lo que pasa es que no tenemos tantas recetas desbloqueadas. Podríamos mantener cierta flexibilidad y meterle dos de velocidad y dos de agilidad, que es para... Destreza, ¿vale? Yo lo digo agilidad y destreza, que es para esquivas. ¿Vale? Siempre metiéndole puntos a los atributos del arma. ¿Vale? Para que subas un poquito las propiedades. Bueno. Seguimos. Seguimos, seguimos. Aquí hay comida. Hombre, el bastón es muy bueno, ¿eh? Con el bastón me zumbo a estos de dos golpes, ¿eh? Moneda. ¿Comida? No, comida no. Más bien para máquina de recursos. ¿Le puedo ir a este ahora? Quizás sí, ¿eh? Curando, eso sí. Habrá que curar primero, pero... Puedo irle, ¿eh? Me voy. Vale, vale. Está bien, está bien, ¿eh? Como aquí un... ¿Qué me como? Espérate. ¿Cuántas plantas estamos? Vale, ahí hay habitación. Me como un fruto seco. No tenemos nada en mal estado, ¿no? Vale, me como un fruto seco. Y... Vamos a ir arriba a curar. A ver si puedo... Lo bueno también es que como no hemos tenido que fabricar el bastón ahora... También si nos hubiera tocado el bastón un poco antes, tío... No habríamos tenido que ir a la picana... Y nos habríamos ahorrado un montón de materiales. Eso también hay que decirlo. Eso también hay que decirlo. Bueno, a ver. A ver, ¿puedo mejorar el colchón? Cinta aislante... No tengo para cinta aislante, tío. De la perra. Pero yo... No sé si tenemos para alambre de espino. No, me faltan dos chatarras. No había por aquí. ¿Dónde había aquí más? Aquí esta. De aquí, de aquí, de aquí. Voy a ir a esta máquina, ¿eh? Engranajes. No está... Joder, está de puta madre unos engranajes, ¿eh? Porque tenemos para mejorar la mesa de trabajo a tres. Y decidir mejor... Sí. No es... Fuego. Esa ha sido una moneda muy buena, ¿eh? Por lo menos lo que digo. No la vamos a conseguir completar esta. Pero, tío, por lo menos que tengamos cierta pelea en la partida. Que por lo menos sacar aquí una partidita larga, ¿no? Claro. Por lo menos que podamos aquí disfrutar un poco. Vale, a ver qué armas se nos abren aquí. Ya sí, aquí se nos abren muchas más armas, ¿eh? Había una que era con el bastón. Había una que era con el bastón. Caray, bueno, nos faltan muchos recursos para ello, pero... Vamos a mirar aquí un poquito, a ver si vemos algo que nos guste. Ahora hay... Ahora hay... Mira, esta es... Ah, la aguja, claro. La aguja. La aguja. Con bastón, cinta aislante, ladrillo, que es un recurso. Y el cuchillo de carnicero, que es fácil de fabricar, ¿eh? Entonces aquí habría que ir a destreza. Uf, fuerza. Habría que meterle ya todo a destreza. Y luego a fuerza. Esta podría ser nuestra arma, ¿eh? Que ya tenemos el bastón. Vale, 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 vale. ¿Totá, para qué? ¿Para que luego nos la quiten? Pues sí. Qué putada no poder mejorar el colchón. Nivel 2, ¿eh? Qué putada. Bueno, vamos a dormir aquí unas horas. ¡Uh! Ganamos experiencia más 71. De puta madre eso, ¿eh? Porque con lo caro que está aquí el tema... ¡Vámonos, venga! ¿Quién...? No, el que me había dejado a medias estaba más abajo, ¿verdad? Sí, estaba. Era este, era este. Este nos va a dar también buena experiencia. Bien. Buena, buena. 21 de experiencia. Ya puedo hacer cinta aislante. Tío, se habría que ir a mejorar el colchón en cuanto se pueda, ¿eh? Vaya, hombre. No tengo cinta aislante. No tengo cinta aislante. Eh... Me faltará un poquito de comida, ¿eh? Buen golpe. Me meto un crítico. Y hasta luego. Ladrillo y botiquín. Cuidado. Cuidado con ese ladrillo que es bueno, ¿eh? Una batería. Hostia, la batería es rara de ver. La batería es para cocina nivel 4, si no me equivoco, ¿eh? La batería es para cocina nivel 4. Si no estoy equivocado. Venga, va, va, va. Peleando, peleando. Peleando después de la gitanada que nos han hecho, porque es que es la palabra. Al robarnos el arma recién fabricada, ¿eh? Guarrada mortal. Bien. Bien ahí, pegamento para... Tenemos para hacer ahora mismo. Ah, no. Solo tengo unos trapos. Iba a decir dos cintas aislantes. No, no, no. Así viene también ya un ascensor, ¿sabes? Que es que no está viniendo ninguno. Vale, y una cosa importante. Vale, me voy a comer la ración, por cierto. La lata está en conserva. Una cosa importante. Tenemos ya el ataque disponible, ¿eh? ¿Sabéis dónde lo podríamos gastar, tíos? Pero quiero bajar, quiero bajar. Mierda. Encima pierdo la llave. Lo voy a gastar en el gordo este de aquí arriba. No, el batón. Tío, esto no puede ser. Nos han quitado ya dos veces el arma que teníamos. Es que, ¿qué se supone que tengo que hacer ahora? ¿Qué se supone que tengo que hacer ahora, tío? Es que esto es para quemar el juego, básicamente. Podríamos hacer un cuchillo de carnicero. O la tonfa, que era el plan inicial, ¿no? Metiendo dos puntitos en fuerza. Es un rango de ataque parecido al bastón. Pero es perder recursos. Me cago en la puta, tío. Es que me cago en la puta. Perdón, 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 perdón. ¡Sí! ¡Sí! ¡A lo mejor me hago otra picana! Perdón, eh, tíos. Perdón, de verdad, perdón. ¿Y esto? H de doble filo. ¡Hombre! ¡Hombre! Engranajes. Podríamos estar cerca de hacerlos. Vale, pero yo creo que provisionalmente habría que hacer la tonfa, ¿no? Ahí puedo fabricar, por cierto, un botiquín medio con vendas, ¿eh? Provisionalmente yo creo que vamos a ir a la tonfa. Pero ya pensando, pensando, pensando en el hacha de doble filo, pues le meteremos... Puntitos a destreza. Y así, mientras tanto, con la tonfa... Bueno, que también fuerza le ven, ven, pues... Ahí. Y ahí. Voy para arriba. Y fabrico una tonfa. Ahora, el nivel de guarrada... La cantidad de recursos que estoy perdiendo. Por culpa de esta... Triquiñuela del juego. Tonfa. El rango es parecido al, como digo, al que tenía el bastón. Pero hemos perdido recursos. Ese es el problema. Que hemos perdido muchos recursos. Y ya, lo siguiente, como digo, hacha doble filo. Nos falta... Un nivel. Que sería meter destreza en doce. Entonces, en ese nivel, que nos faltan doscientos puntos, pues habría que intentar... Yo puedo bajar a la setenta y uno directamente, ¿eh? Unas vendas por aquí, pues... Tengo para botiquín ya, ¿verdad? Vale, perfecto, 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 perfecto. Una carne por ahí. Voy a luchar aquí. Entrenamos el arma con fallo. Ahí arriba hay otro que también voy a ir a por él ahora, ¿eh? Falla, hombre. ¡0,4! Un ladrillo, que eso es muy bueno. ¡Hostia, este no quiero luchar! ¿Tenemos antídoto? Pero es que no tenemos curaciones casi, ¿eh? Tengo que tomar y tengo que luchar contra esta basura. Hay que luchar contra él. ¿En serio? Bueno, envenenado. Me tomo el antídoto. Fabrico un botiquín medio, me lo como. Una llave y unas maderas. Vamos ahí arriba, a ver qué hay. ¡Uh! Ese cuchillo de carnicero. No está mal. Por lo menos para tener un pequeño seguro de vida si nos tangan la tonfa. Que es bastante probable. Ya me lo creo todo. Ya me lo creo todo. Ahora vemos lo que necesitamos. Yo creo que es... Alimentos. Un poquito de alimentos. Mira, llave por aquí que hemos utilizado. Me quitan el cuchillo. Cantidad de armas que me están quitando en esta partida. Es vergonzosa, ¿eh? La cantidad de armas que me están quitando en esta partida. Es de pura vergüenza. No tomo la cola. No sé, tíos. No sé, no sé, no sé. No sé. Pues buen combate. Buenísimo combate, ¿eh? Buenísimo combate, tíos. Y un botiquín, ¿eh? Ha merecido la pena, ha merecido la pena. Ha merecido la pena. Oye, ¿tenemos cuántas chatarras? Siete chatarras. Podemos mejorar cocina. Podemos mejorar puerta también. Voy a subir, ¿eh? Voy a fabricar aquí. Voy a hacer una carne. Me la tomo. Pescadito. A lo mejor una caldereta de pescado. Ahí está. A ver, yo creo que lo primero es mejorar puerta. Puerta. Entonces. Clavos. Clavos. Alambre. Puerta mejorada. Vale, la puerta ya está al máximo. Ahora, para el colchón me faltaría cinta aislante. O sea, me faltan una cinta aislante y unos trapos. O sea, dos trapos y un pegamento. La cocina no la podemos mejorar por dos de chatarra. Y el generador. ¿Cómo se hacía el generador? El generador. Bueno, el generador tenemos batería, ¿eh? Pero bueno. Me podría ahorrar dormir porque... Sí, tenemos un botiquín de cincuenta. Venga, vamos, ¿eh? Me han quitado una llave. Trapos, bien. Buena. Una monedita sierra circular. Voy a tomar ya el botiquín. Por si acaso me lo intentan quitar, que es lo más probable. Bueno, buena partida. Al final, con la tontería, después de las guarradas que nos han hecho... Tío, estamos peleando increíble, ¿eh? La estamos peleando increíble. Vaya, hombre. Me quitan el cuchillo de carnicero. Tío, nos están quitando demasiadas armas en esta partida, ¿eh? Oye, por cierto, y una pregunta. ¿Y lo de Joel Plasta? ¿No era planta 72 Joel Plasta, tíos? ¿Era planta 72 Joel Plasta? Vale, ya mismo también voy a parar otro poquito para no seguir más con la cámara. Porque esto ahora ya que lo estamos peleando, por lo menos para no perderlo, tío. Vaya, hombre. 0,2. Para comerme otros 12 puntos de daño gratis. Otro trapo, ¿eh? Aquí ya lo que pasa es que ahí mismo vamos a tener que ir curando. Este puedo luchar contra él. A ver si pudiéramos conseguir un pegamento, tíos, para mejorar el colchón, lo digo, ¿eh? Unas vendas no están mal. No tengo para botiquín. Me falta alcohol. Uf, ¿podré con este? Hombre, si fallo no voy a poder. No voy a poder. No tengo para mejorar el colchón, ¿no? A ver otros. Colchón, cinta aislante. Es que no tengo para... Me falta una de pegamento, tío. Tengo tres monedas. Podría ir a la 98, que hay una máquina, ¿eh? Buscando pegamento. Mira, un pegamento. Ya está. No le meto más monedas que me lo guardo para curación. Genios. Perfecto. Mejoramos el colchón. Entonces, ahora... ¿Cómo? 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 Y ahora curamos 15 por hora. Estupendo. Además está la puerta en nivel 3. Pausamos un instante. Bueno, genios. Vamos allá. Sí, fabrico esto también y me lo tomo. ¿Vale? Vamos allá. A ver hasta dónde podemos llegar. Bueno, voy a por este, ¿no? Sí. He perdido la tarjetita VIP. Casi que prefiero perder la tarjeta que no perder el... El arma. De momento no la recupero, ¿eh? ¿Dónde está mi tarjeta? ¿Dónde está mi tarjeta? ¿Dónde está mi tarjeta? La partida, si no fuera porque nos han tangado el arma... No lo digo por el arma, lo digo por los recursos que hemos perdido al quitarnos las armas, tíos. Estaríamos muchísimo mejor de recursos. Posiblemente ya tendríamos la habitación casi, casi desarrollada del todo. Pues... Turno extra. Bien. Me lo bajo en este golpe, ¿eh? Cuchillo de carnicero Recuperamos uno, vale Hay que volver arriba, ¿eh? Mira, la me ha hecho un ataque inicial Hostia, cuidado con la rata, ¿eh? Hay que ir arriba, hay que ir arriba No tengo la tarjeta No tengo la tarjeta VIP, tío No tengo la tarjeta VIP, vale Intentamos revisar la habitación Hostia, puta, vale, pero este me lo bajo de uno, ¿eh? Acabo de perder la tonfa Pero, tío, pero alguien me puede explicar ¿Cómo puede ser que me hayan quitado tres veces El arma principal? ¿Cómo puede ser, tío? ¿Cómo puede ser esto? Dentro del drama puedo equipar Pero perdemos bastantes puntos de ataque Es prácticamente imposible Al estar perdiendo Es que es otra arma la tonfa Que hemos fabricado Gastando un montón de recursos Y es que la acabamos de perder de nuevo Esto lo he nunca visto No Lo he nunca visto, no Esto sí lo hemos visto Esto sí lo hemos visto Claro que nos conocemos La película de Skyhill Habéis visto la... Porque la película de Skyhill ya la hemos visto, ¿eh? Mira, por suerte no hemos perdido Tanta comida Bueno, en fin, esto Pero sí, o sea Nos limita mucho, obviamente Lo que está pasando en la partida Nos limita mucho Ahora hemos perdido un arma que... Que hacía un daño interesante Para... Ya podríamos haber estado también Ahorrando muchos recursos de curación Si no hubiéramos perdido en su momento El... 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 Este... El... La picana Porque habríamos matado a los enemigos más rápido En la planta en la que estábamos Y eso hubiese implicado Automáticamente Pues eso Gastar menos recursos Hostia, este no quiero luchar No tengo para antídoto, ¿verdad? Sí tengo para antídoto Yo aquí encima intentando... Intentando pelear Lo que es que... Que estamos tontos, tío Es que... Con lo que nos están haciendo Y estamos aquí... Estamos aquí peleándola, tío Es que encima estamos aquí peleándola Vaya... Vaya vomitera que me ha echado encima La rata esta, ¿eh? Una cinta aislante, ¿no? Eh... Vale Uf... Tenemos para salave y para algo Eh... Chatarras tengo... Puedo mejorar cocina nivel 3 Y el generador Podemos mejorar mesa de armas nivel 4, ¿eh? Con la batería Tengo para antídoto Sí Es que... Es que te escupen, tío Y es que... Es que te meten ahí Es que te meten un daño, tío Pero un daño 0,3 0,3 Me cago en él Y ahora fallo Para comer más daño yo aún ¡Qué partida, tío! ¿Qué me han dado ahí, por cierto? La palanca... La palanca, la palanca La palanca se puede utilizar para... Esto que... Mira, mira, tíos Si no nos hubieran tangado el bastón Ya podríamos tener la aguja Que es verdad que nos faltan dos niveles Pero sería una esperanza de partida, ¿no? No voy a mirar nada porque de todas maneras da lo mismo Voy a mirar aquí esta habitación Vale, vamos a ir arriba Bueno, puedo mejorar igualmente... No, no, no Eso no es que hay que subir para curar más que nada Es para lo que hay que subir Pero que... Pero que tampoco tenemos mucha cosa, ¿eh? Monedas tengo tres ¿Y si vamos a la 98, tío? Si... No sé en qué planta había Por la ochenta y pico había algo de comida, ¿no? Por aquí me suena que había una de comida ¿Puede ser? Esas de recursos Esa también... Joder, son todas de recursos, ¿eh? Pero había... Había una que era de... Aquí, aquí esta es Leche caducada Leche normal Y agüita fresca Malditas ratas, tío Malditas ratas Bueno, vamos a ir arriba Obviamente a curar Es que tampoco nos queda otra, ¿eh? Vamos a ir arriba a curar Y de paso Pues mira, ya que estamos aquí Mmm... Mejoramos la cocina a nivel 3 Porque el generador no tenemos ¿No? Al habernos quitado la cinta aislante Nos hace falta para el cable Es que, es que, es que... Podría ser mejor la mesa de trabajo a nivel 4 Pero bueno Cocina a nivel 3, vale Clavos y... Y alambre Bueno, y puedo mejorar la cocina a nivel 4 ya directamente, ¿eh? La mejoro, la mejoro, la mejoro, la mejoro La mejoro Tenemos alguna recetita nueva Es que ahí tenemos tartas y todo esto Que está muy bien, ¿eh? Venga, pues... Vamos a dormir Ahí está A dormir la mona Venga, buena, buena Bueno, al menos hemos echado unas buenas risas aquí, ¿no? Hombre, no me diréis que no Las risas han sido tremendas La verdad es que creo que hace mucho que lo insultaba tanto en un juego Pero... Es que, es que... Tío, nos han tangado primero la picana Que la habíamos fabricado con nuestro sudor Luego el bastón Que había sido la esperanza Y luego la tonza Es increíble Es increíble el nivel de estafa Espérate que ahí me han quitado comidita, ¿eh? O sea... Sí Voy, voy, voy Para... Ahora el daño que hacemos es mucho menor Esto no... Esto no tiene daño suficiente, ¿eh? Me voy de aquí No, no lo puedo bajar, tío No tenemos daño Botiquín que me viene muy bien Curaciones también ahí, hombre Pues la verdad es que se agradece Me lo voy a intentar bajar Pero... Pero más que nada Porque es que necesitamos... Vale, ahora fabricamos otro botiquín Es que necesitamos experiencia también Es que por eso hay que luchar también Pero ahí nos han quitado Ese daño extra que teníamos con la tonza Pues nos venía estupendo Nos venía... Estupendo Unos trapos por ahí Bueno Tengo para antidotos Sí Tubería La tubería tiene un rango muy malo Es de 1 a 8 El rango de ataque No es buena No habría que ir otra vez A la 78 A la comida, ¿eh? Hostia, no Este ya sí que no me lo bajo Este da mucha experiencia Creo, ¿eh? Es que nos han jodido por todas partes aquí, macho Es que nos han jodido por todas partes Voy a ir a la máquina de comida de la 78 Que tengo dos monedas Una moneda Es acojonante De verdad, tío Una triste Coca-Cola Que con esto no voy Vamos Con esto no me llega Ni para las alpargatas Eh... Podemos hacer alguna arma De alguna manera, tío Sierra de 6 a 9 Y la palanca La palanca hace más daño, ¿eh? No está mal ese daño de la palanca ¿Y la palanca en qué podía mejorar? Y la os La podemos hacer, ¿eh? Hacemos una oz Que luego la oz también se puede mejorar en algo, ¿eh? Y estamos... Y al subir de nivel Podemos hacha de doble filo, tíos Quizá en vez de gastar los recursos en la oz Podríamos ir al hacha de doble filo Sería una cuchilla Que es una chatarra, ¿no? Chatarra y ladrillo Me sobran dos chatarras Cinta aislante Para cable Sí, sí Me llega para hacer el hacha de doble filo, ¿eh? ¿Me la hago? A ver, armas Hacha de doble filo ¿Dónde está el hacha de doble filo? Aquí Sería cuchilla La voy a hacer con ladrillo Y ahora habría que hacer Un cable Que sería cinta aislante Más alambre Hago el cable Hago el cable Armas Tenemos también para el copesh ¿Dónde está el hacha de doble filo? Ahora que no la veo Aquí Vale, y engranajes Vale, y ahora me falta una cuchilla Pero eso es fácil de conseguir Eso es fácil de conseguir Hostia, me faltaba una cuchilla, tío Pensaba que lo teníamos todo Pero bueno, una cuchilla la consigues en casi cualquier habitación No hay tanto problema con eso No me preocupa tanto la cuchilla, ¿eh? Lo bueno es que la palanca mete un daño interesante Por lo menos para bajarnos a este tío Uso espero Me abre ya con un crítico El combate Turno extra Venga, va, un crítico mío también ¿Te ha gustado? ¿Te ha gustado? Fallamos del ataque de más porcentajes Que lo de los porcentajes es una broma en este juego Uf Buena Buena, va, va, va 36 de experiencia Que es que hay que subir de nivel también Para conseguir el... Los puntos de agilidad que nos faltan Esto no puedo luchar yo aquí ahora, ¿eh? Me quitan un palo Vale, este sí me viene bien Estamos a punto de subir, ¿eh? Venga, que me lo bajo con este ataque Buena, buena, buena Y esto es de curación, ¿eh? No tengo monedas Mierda Me habría venido perfecto, tío Ahora unas moneditas, ¿eh? Otra palanca Por si acaso me quitan Este chatarra Voy para arriba Pfff No están para hacer nada, ¿eh? Somos más pobres que las ratas ahora mismo Es que hemos perdido muchos recursos, macho En... Perdió muchísimos recursos en... Ah, que me han quitado un palo Pero lo puedo hacer con madera, ¿no? No, ya era mucha desgracia Eran ya muchas desgracias juntas Ahí está Hacha de doble filo 13, 14 No, hace menos daño de momento Pero... Estamos ahí Es subir de nivel Y nos metemos en el tema Los malos caraymos no tenemos para curar Nada de nada Literalmente nada Y no tenemos monedas para meterla Uff Está justito esto, ¿eh? Uff 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 Hay que bajar Hostia, tío Va a ir a buscar recursos Hay que bajarse este tío Vale, o que se marche Una moneda Que la voy a gastar aquí ya Ahora mismo Vendas Dios No me podrías haber dado algo un poquito mejor Pero bueno Por lo menos este no es para un botiquín ahí Que me lo tomo ya, ¿eh? Mejor que nada Bien, ese botiquín Otro más Ahí hay Un poquito de oxígeno Y una agüita fresca Nos falta comida ahora Ahora lo que nos falta es comida Inténtalo, inténtalo No tengo comida Es que no tengo comida, tío Es que no tengo comida Dame aunque sea la mazorca esta Vale Venga, va, va, va Botiquín Uy, uy, uy Botiquín, un botiquín Un botiquín mandado por ahí, ¿eh? No tengo monedas Esto es comida Esto me hace falta, en realidad Uy, una sierra Pero tampoco hace tanto la sierra Yo creo que si lo mato Subo de nivel Pero es que No, nos han encerrado aquí Pero prefiero luchar contra este Para poder avanzar Genio, se puede acabar la partida aquí, ¿eh? Yo creo que este es el combate Mierda Me ha hecho el ataque fuerte Este es el combate decisivo Vale, turno extra Si me lo bajo Y hay comida O botiquín O algo No me dejan aquí salir de este combate, ¿eh? Nada, que con el próximo Me lo bajo Me lo bajo con este, ¿eh? Bueno Yo creo que demasiado hemos hecho, tíos Os lo digo en serio O sea Lástima Estábamos ya para subir Si lo hubiéramos matado Subíamos de nivel Y equipábamos hacha Pero de todas maneras No teníamos comida No teníamos curas Y cada vez que bajásemos más Se iba a hacer la cosa más cuesta arriba Ha sido un buen intento Ha estado bien peleado, creo yo Para todo lo que nos ha ocurrido En la partida Ha estado muy bien peleado Una lástima Porque Toma la conclusión positiva Que saco Es que Esta es una buena build Y te metes el kit de supervivencia En vez de metértelo De eso de Aunque es verdad Que lo del ataque este De mil puntos de daño Para reservarlo Para un enemigo De los gigantones De la parte de abajo Te puedes quitar uno De en medio En un momento crítico Eso también es cierto Pero yo creo que Si volviera a jugar Pillaría otra vez El kit de supervivencia Pero me refiero Que con señor del caos Y sin tener la mala suerte Que hemos tenido aquí De las armas robadas Yo creo que se puede Pelear la partida En dificultad extrema Me refiero Hemos llegado a la 53 A pesar de las desgracias Que hemos perdido Una cantidad de recursos Sobre todo Increíble fabricando armas Aparte de los recursos Que hemos perdido también De curación Que hemos pillado Por ejemplo En un momento Hemos pillado dos botiquines grandes Y tal Pero claro Luego eso Ha compensado de manera negativa Con que Hemos perdido Mucha vida Por no bajarnos rápido A los enemigos Porque no teníamos daño Entonces nos metían Muchos más ataques Por combate Pero bueno Buen intento Espero que os haya gustado Un abrazo Lo volveremos a probar Dentro de unos días ¿Vale? Cuidaos